Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Balareso y María Gracia Costa. Empezó la aplicación de la tercera dosis de la vacuna anti-COVID a la ciudadanía en general. Valery Villalba se encuentra en un punto del centro sur de Guayaquil y con ella tomamos contacto para los detalles. Hola Valery, adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así es, efectivamente ha habido un ligero incremento en los centros de salud, lugares donde se está llevando a cabo la vacunación, la inmunización contra el COVID-19, sobre todo en personas a tercera edad que ya les toca después de haber cumplido los seis meses después de la segunda dosis, esa dosis de refuerzo para seguir inmunizados, así como también aquellas personas que también han traído a sus niños y adolescentes para completar el esquema de vacunación. Esto de cara a lo que ha indicado el presidente de la República, las medidas que se han puesto a nivel nacional para retrasar la llegada de la variante Omicron acá al país. Importante entonces indicar pues la necesidad de seguir con este proceso, seguir vacunándose y también con esta posibilidad que se ha abierto de que a partir del día de hoy, 1 de diciembre, también todas las personas y distintamente la edad que han cumplido ya con los seis meses de recibir la segunda dosis, puedan acercarse también a recibir esta dosis de refuerzo. Hablando de la cobertura que se ha tenido con esta segunda dosis a nivel nacional, se encuentra en un 70.42% según el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública. De ahí la importancia de seguir cumpliendo con este esquema para seguir protegiendo a la ciudadanía. Ustedes como pueden ver en las imágenes aquí en uno de los centros de salud ubicado en el centro sur de la ciudad, se ve efectivamente pues este movimiento y se puede ver cómo van ingresando cada uno para poder recibir su vacuna respectiva contra el COVID-19. Es lo que podemos comentar a esta hora de la tarde. Hay más información en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Muchísimas gracias por el informe. Y desde hoy los pasajeros que ingresen al Ecuador deberán presentar obligatoriamente el certificado de vacunación y una prueba PCR realizada 72 horas antes de su viaje. Paul Coelho está en el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela y nos cuenta más detalles. Hola, Paul. Muy buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Amigos, buenas tardes. Así es contarles que desde hoy entran vigencia las nuevas medidas restrictivas en todos los aeropuertos internacionales del país. Esto a propósito de las medidas que implementa el gobierno para tratar de frenar la llegada de la nueva variante del coronavirus, el Omicron, acá al país. Nosotros hemos recorrido durante esta jornada el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela y tenemos un informe al respecto. Veamos. Desde este primero de diciembre todos los pasajeros mayores de 16 años que intenten ingresar al Ecuador deberán presentar obligatoriamente el certificado de vacunación de los países de origen y una prueba PCR que se realice 72 horas antes de su llegada. Y además deben haber pasado ya 14 días después de la colocación de la última dosis. Esto, como digo, para personas de más de 16 años, para menores de 16 años, de entre 2 y 16 años, únicamente pueden ingresar al país con una prueba PCR negativa. Estas medidas son parte de las nuevas estrategias que implementa el gobierno nacional para tratar de contener la llegada de la nueva variante del coronavirus al país, el Omicron. Así también está prohibido el ingreso de ciudadanos que provengan de ocho países de África. Entiendo que son Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Zimbabue, Lesotho, Eswatini, Mozambique y Egipto. Estas medidas restrictivas también se implementan para los ciudadanos nacionales y extranjeros que intenten ingresar a las Islas Galápagos. Este miércoles pudimos constatar que algunas personas no contaban con los requisitos por falta de información. Ya está planificado, ya se pagó los vuelos, los hoteles, entonces me parece que tenía que haberse tomado otras medidas para los primeros, más que nada, viajeros que estamos haciendo este tipo de turismo. Y como en un inicio de la pandemia, el control por parte de las autoridades se reforzarán en los ingresos internos a los aeropuertos internacionales del país, en donde estarán presentes brigadas del Ministerio de Salud. Que las personas que arriben al país los días 1 y 2 de diciembre y que por alguna razón no hayan podido realizarse una prueba PCR, podrán hacerlo aquí en el país, para lo cual pues, obviamente se dispondrán de cualquier facilidad que se requiera. Las autoridades del aeropuerto también están expectantes sobre las nuevas disposiciones que efectúa el COE nacional con respecto a los pasajeros provenientes de Brasil, Chile y Canadá, en donde ya se encuentra la nueva variante. Así es, reiterarles estas nuevas medidas restrictivas que se ejecutan ya en los aeropuertos internacionales del país. Aquellos pasajeros que intenten ingresar al Ecuador deberán presentar obligatoriamente el certificado de vacunación y una prueba PCR 72 horas antes de su vigencia. Que no les caiga de sorpresa, con esta información yo regreso a Estudios. Ustedes con más noticias. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul, muchísimas gracias. Y desde hoy se solicita el certificado de vacunación a los ciudadanos para tener acceso a las entidades públicas. Nos enlazamos con Luisa María Heredia, quien se encuentra en el gobierno zonal en Guayaquil. Hola, Luisa María, adelante. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, a esta hora estamos en los exteriores del edificio del gobierno zonal, esto es, en el norte de la ciudad, donde tienen sus dependencias varios ministerios. Y hemos podido constatar que sí se da cumplimiento a lo dispuesto por el presidente de la República, Guillermo Lazo, el lunes pasado, como parte de las medidas sanitarias adoptadas tras la detección en la región de los primeros casos de la variante Ómicron del COVID-19. Y esto es que para poder ingresar a cualquier entidad pública, los ciudadanos deben presentar su certificado de vacunación con el esquema completo. Más temprano, justamente aquí, un equipo de Teleamazonas precesió al preciso momento en que las personas que hacían fila para la emisión del pasaporte y trámites de visas, que son parte de las diligencias que se realizan en este edificio y que mayor concurrencia generan, debieron presentar el certificado para entrar. La mayoría no tuvo problemas porque contaba con el documento. Veamos. ¿Trajo su carnet? Sí. A ver, por favor, tenga la bondad, muéstremelo ahí. Solo esto no hay que buscarlo, no me voy a ver. Eso, muy bien. ¿Tiene su carnet? Claro, yo tengo todo. ¿Me lo puede mostrar? Tenga la bondad, por favor. Ahí está, muchísimas gracias. Vea, su carnet, tenga la bondad. Sí, sí, lo está. Qué bueno, oportuno que todos pongamos de nuestra parte y presentarlo. Físicamente lo tenemos aquí guardado. Esas exigencias como que de una u otra forma generan malestar, ¿qué le parece? Lo que pasa es que hay muchas personas que no hacen conciencia de lo que estábamos sucediendo en el país. Los que no tenían el certificado, que realmente fueron pocos, pues simplemente no pudieron ingresar. Incluso a partir de mañana, jueves 2 de diciembre, los funcionarios públicos de la función ejecutiva que trabajan en modalidad presencial por disposición del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional también deberán presentar el certificado carnet de vacunación contra el COVID-19. Los funcionarios que no estén vacunados con las dos dosis completas pasarán al teletrabajo con la intención de mitigar los riesgos de contagio. El COE Nacional exhortó incluso a todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados, entidades autónomas y demás instituciones del sector público o privado, que fomenten también la seguridad de su personal y con ello de la población en general. Es todo lo que les puedo informar desde acá. Continúan ustedes en Estudios con más. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias. Y también desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador exhortan a los ciudadanos a vacunarse y cumplir las medidas dispuestas por las autoridades del COE Nacional. Esto con el fin de precautelar la salud y la reactivación económica. Los alcaldes del país acogen los pedidos con los que el COE Nacional sumó otras medidas a las ya anunciadas por el presidente de la República para procurar evitar más contagios de COVID-19 y también debido a la nueva variante. El presidente de la AME hizo un exhorto. Los alcaldes y alcaldesas de los 221 municipios del país tenemos una gran tarea, una gran responsabilidad con mino exhorto a que los ciudadanos en aras de retornar a esa nueva normalidad, a esa nueva realidad, hagamos bien la tarea. La tarea primordial es vacunarnos. El presidente del COE junto con el alcalde de Quito analizaron las medidas para proteger a la población. Entre estas dispusieron cambios para eventos en fiestas de Quito. El COE Nacional ha hecho un exhorto para evitar, justamente por la pasión del fútbol, que estas finales se traten de hacer con sus hinchadas locales. Pensando es el que mayor cantidad, que es piso 21, pero tenemos que justamente conversar con los organizadores, con sus productores para establecer si eso lo podemos posponer o hacerlo en carnaval o hacerlo en el mes de las artes. Y asimismo, como Quito tomó decisiones, seguramente según Galarza otros alcaldes también tomarán medidas o cancelarán eventos donde pueda ponerse en riesgo a los ciudadanos. Siempre va a depender del tipo de eventos, del tipo de actividades y los lugares, el entorno donde se van a realizar. Pues estamos próximos a celebrar las navidades, se vienen los carnavales y toca pensar sí en ese clamor de los ciudadanos, de manera particular del sector económico productivo, la reactivación económica. Pero sin una responsabilidad social esto no será posible. El COE definió reducción de aforos y cada municipio podría tener también la potestad de reducirlos aún más para determinadas actividades. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas. Revisamos otros temas. Desde hoy no se cobra el IVA, mascarillas, gel antibacterial, toallas sanitarias e insumos de higiene femenina como establece la ley tributaria. El contacto ahora es con Joana Ramos para conocer los detalles. Joana, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor, ¿ya se eliminó el IVA estos productos? ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. Es irregular esta eliminación. En algunos casos ya se aplica, en otros no, ya sea por desconocimiento o por falta de tiempo para aplicar el cambio. Lo cierto es que en algunos locales, en algunos comercios, todavía se sigue cobrando el IVA, el impuesto al valor agregado en estos artículos. Veamos la siguiente nota. Desde hoy, 1 de diciembre, entran en vigencia todas las reformas tributarias que conciernen a la eliminación del IVA y del ICE, como lo manda la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Así, productos como toallas sanitarias y otros elementos de higiene femenina, pañales, entre otros, ya no pagan el 12% del IVA, mientras que planes de telefonía celular o videojuegos tampoco pagan el impuesto a consumos especiales. La ley se publica el 29 de noviembre y, por lo tanto, todas las reformas de IVA, de ICE y de impuesto a la serie de visas, que también hay reformas ahí, entran a regir desde el primer día del mes siguiente, vale decir, desde el día de hoy, primero de diciembre. Claro, y tuvieron un día entonces para copiar sus sistemas de facturación, sus temas contables, administrativos, operacionales, etc. Pero esto se aplica ya en la práctica. Quisimos comprobarlo y las respuestas son varias. En esta farmacia, por ejemplo, el IVA se sigue cobrando a los tampones, como se observa en esta factura, mientras que, en esta otra farmacia, el alcohol ya no paga IVA. Ya no le están cobrando el IVA. No. No sé si se puede dar cuenta. No. Sí. En este otro local, no cobran el IVA a las mascarillas, pero dos metros más adelante sí se paga. No, todavía no. No, todavía normal me han cobrado. La ley tributaria elimina también el IVA a los servicios de alojamiento turístico para extranjeros. Desde la Asociación Hotelera del Guayas desconocían que la ley entró en vigencia desde las cero horas de este miércoles, pero aseguran que es cuestión de cambiar el sistema de cobro. Los planes de celulares bajan su tarifa del 15% al 0% del ICE. Los videojuegos, calefones y sistemas de calentamiento tampoco pagan ICE desde ahora. Otro de los ítems que tampoco pagan IVA gracias a esta ley tributaria son los vehículos eléctricos e híbridos. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joana, y muchísimas gracias. Las encuestadoras reportan una estrepitosa caída en la credibilidad de la Asamblea entre los ciudadanos. En apenas seis meses y medio de gestión no son pocos los cuestionamientos que recaen sobre el Parlamento, tras polémicas actuaciones y el desconocimiento que algunos legisladores han evidenciado sobre procedimientos parlamentarios. Arrancaron su periodo prometiéndose hacer un mejor trabajo que sus predecesores, quienes se despidieron teniendo credibilidad en apenas uno de cada diez ecuatorianos. Tras seis meses y quince días en funciones, la Asamblea Nacional se ve empañada por los mismos escándalos que salpicaron a varios legisladores en el periodo anterior. Los diezmos, por ejemplo. Caso por el que la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional fue destituida en octubre pasado, mientras se izaba la bandera de la autodepuración en el Parlamento. Pero apenas este martes se demostró que aquello quedó en intenciones. Pues por los mismos motivos, Egner Recalde, otrora legislador de la izquierda democrática, no pudo ser destituido. No alcanzaron los votos. Correísmo, Pachacuti y algunos independientes prefirieron abstenerse, salvándolo de lo que parecía una inevitable expulsión. Argumentaron que no habían las pruebas suficientes, pese a que en la Comisión de Ética se presentaron audios, testimonios y otras evidencias. Actúan con distinto rasero para uno y otro caso. No se entiende tampoco una acción relativa a pedir documentación de la corrupción, cuando sabemos que muchas veces estos actos están al margen de la ley. Sobre el Parlamento también recaen señalamientos por la falta de conocimiento del proceso legislativo. Y ahí tenemos a UNES asegurando que era suficiente negar un informe de mayoría para negar un proyecto de ley. O Pachacuti intentando derogar la reforma tributaria a través de otro proyecto. Dos, tres o cuatro meses que dure el trámite en la Asamblea Nacional, vamos a llegar al mismo punto porque si Lazo beta totalmente el proyecto de ley, el decreto ley vigente seguirá aplicándose sin ninguna posibilidad de que sea derogado. Sin olvidar a la izquierda democrática advirtiendo con colocar medidas cautelares para suspender los efectos de la reforma tributaria. Desconociendo la jurisprudencia expresa de la Corte Constitucional sobre este tema, sin duda alguna una asamblea a la que llegan cada vez más personas que se sientan en la curul, pero que no tienen la más pálida idea de lo que tienen que hacer. En octubre pasado la encuestadora Click daba a conocer que el 56,33% de la población calificaba de pésima la gestión de la asamblea. Para noviembre perfiles de opinión revela que el 77,84% califica la gestión de la asamblea entre mala y muy mala. Estamos ya frente a una asamblea nacional que ha superado en inoperancia, que ha superado en corrupción respecto a la asamblea nacional anterior. Dolorosamente empezamos a extrañar la asamblea pasada. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Estamos de regreso con más información. La Corte de Justicia de Pichincha resolverá en audiencia la recusación de Jorge Yunda al juez Fabián Favara, uno de los miembros del Tribunal del Caso Pruebas de COVID del municipio de Quito. El contacto y saludo es con Fausto Yepes. Hola, Fausto, ¿cómo estás? Según los abogados, ¿hay o no el riesgo de que el juicio por peculado deba volver al día uno? Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. En algo coinciden tanto los abogados de Jorge Yunda como el abogado defensor del juez Fabián Favara recusado en esta audiencia. Y es que si es que se acepta el pedido de recusación, el proceso por peculado que enfrenta el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y otros 13 procesados, volvería a foja cero, volvería al día uno. Bueno, básicamente lo que se está haciendo aquí es que los jueces Wilson Lema y Patlova Guerra deberán resolver si en efecto el juez Fabián Favara habría o no actuado con parcialidad respecto de este caso. Es lo que alega la defensa de Jorge Yunda. Aquí parte de lo que dice tanto el abogado defensor del juez Fabián Favara recusado aquí como los abogados de Jorge Yunda. Bueno, básicamente vamos a demostrar o vamos a evidenciar a los señores jueces de que no existe ningún elemento ni jurídico ni fáctico que dé cabida a esta demanda de recusación que ha planteado el exalcalde Jorge Yunda. Lo que alega el exalcalde es que el juez recusado, el doctor Favara, no está siendo imparcial en el desarrollo de la causa, que en el desarrollo de la causa desde el 6 de octubre constantemente no es un juzgador imparcial. Estamos tranquilos, consideramos que tenemos un muy buen argumento y que si los jueces fallan en derecho deberían darnos la razón. Lo que se pudo constatar en los días de audiencia que se llevó en los días de audiencia de juzgamiento es que el juez Favara buscó migrar del rol de un juez garantista al enteacusador, algo que le corresponde únicamente a fiscalía. Por tanto, el argumento es sólido y esto no es una herramienta para dilatarlo. Y bien, una vez que se presenten las pruebas y se escuche a las partes, la resolución podría conocerse ya en las próximas horas. De esto dependerá la suerte del proceso por peculado que enfrenta el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y otros por la compra irregular de pruebas para detección de COVID-19 durante la pandemia acá en el Distrito Metropolitano de Quito. Estaremos pendientes para contarles el desenlace de esta audiencia. Hasta aquí nuestro reporte desde la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto. Muchísimas gracias. Y entre 2018 y 2019, exfuncionarios del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional recibieron dinero por parte del inversionista fantasma Jorge Chérez, quien hasta ahora no concreta su oferta de devolución de las fallidas inversiones. La cifra entregada a terceros se acerca al millón de dólares. La evidencia que consta en el proceso por presunto peculado en el ISPOL apunta casi indefectiblemente a una trama de corrupción que tiene gestores y beneficiarios. Beneficiarios que parece no imaginaron que la ruta del dinero de Chérez dejaría huellas imborrables. Sí, constan los cheques con nombre y fecha de cobro. Es parte de la asistencia penal entregada por Estados Unidos y los nombres que aparecen dan más certezas que inquietudes en el proceso de investigación. El director del ISPOL, Renato González, recrea la reacción del exministro José Serrano, quien no pudo sino aceptar que sabía de la existencia de un cheque. José Serrano tenía tanto conocimiento profundo de un cheque entre terceros, entre María Paula Cristianzen y Jorge Chérez Miño, pero además de un personaje como Chérez Miño que constantemente ha sido pronunciado su nombre en la trama ISPOL y que el señor Serrano estaba mutis por el foro. Ocurre que del dinero que el ISPOL entregó al inversionista fantasma alias del mago Chérez se cuentan por operaciones SWAP, 327.3 millones de dólares, por bonos con pacto de recompra 216 millones y bonos puros por 161 millones. La cifra supera los 704 millones de dólares. Y la pregunta inicial fue, ¿por qué el ISPOL confió a un solo personaje cerca de la mitad de todo su portafolio de inversiones? Había vínculos y eso es cada vez más evidente. Estos cheques que están dentro de la asistencia penal internacional no la escogió un investigador ecuatoriano o un fiscal ecuatoriano, lo escogió la Fiscalía Norteamericana. Cuando empezamos a revisar nos encontramos nombres como el de la señora Rusby Rodríguez, que es esposa, la última esposa de John Luz Uriaga y a su vez socia del señor Chérez en varias empresas en Estados Unidos. ¿John Luz Uriaga es? El exdirector de riesgos del ISPOL. Lo cierto es que una vez que Chérez se alzó con estas millonarias inversiones, los documentos que constan en la asistencia penal internacional entregada por Estados Unidos dan cuenta de un aparente pago de favores vía entrega de dinero a exdirectivos del ISPOL y sus parientes. La relación no se explica de otra manera. Son más de 704 millones de dólares de inversiones entregadas por el ISPOL a Jorge Chérez. En actos seguidos, Chérez entrega en 2018 un cheque a María Christensen, exfuncionaria del Ministerio del Interior y socia de Romy Vallejo, exdirector de la CENAIN. Nada menos que 230 mil dólares. Entre 2018 y 2019, otro de los beneficiarios es John Luz Uriaga, exdirector de riesgos del ISPOL, con cuatro cheques que suman 269 mil dólares. La exesposa de Luz Uriaga y socia de Chérez en Colombia, en 2019, recibió un cheque de 15 mil dólares. Aparece también en la lista de beneficiarios del exdirector de inversiones del ISPOL, César Auquilla, con dos cheques en 2018, por un total de 100 mil dólares. Llama la atención también de las autoridades de justicia el pago que Chérez hace a Joseph Sáenz Negrete, exfuncionario del CERCOV, por 45 mil dólares. La aparición del exsecretario de la CENAIN, Romy Vallejo, en esta ecuación de transacciones irregulares y relaciones societarias suma los nombres de los posibles investigados en la trama de corrupción más escandalosa que se conozca alrededor del Seguro Social de la Policía. Contactamos con los abogados de Jorge Chérez, pero no confirmaron la entrevista solicitada por este noticiero para hablar del tema ISPOL y la feria de cheques. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La prórroga de la reapertura de la frontera con Colombia genera reacciones. Comerciantes colombianos se tomaron los accesos al límite internacional de Rumichaca, donde está Jairo Jacome para narrarnos lo que sucede. Hola Jairo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, el ambiente extenso acá en el límite internacional, principalmente en territorio colombiano, donde se realizan protestas tanto del sector de comercio como de igual forma el transporte, quienes exigen la apertura del puente internacional de forma inmediata. Veamos. Desde las primeras horas de la mañana arribaron al límite internacional varios comerciantes colombianos con el propósito de expresar su rechazo. Al cierre de la frontera y la prórroga por 15 días. Con esa decisión del gobierno ecuatoriano de echar a reversa la fecha, pues me parece que es un insulto para la gente de Ipiales, para los comerciantes de Ipiales y para toda la gente del departamento de Nariño. Por ello bloquearon el paso del comercio internacional, generando reacciones de rechazo a los transportistas pesados ecuatorianos. En vez de aperturar la frontera, pues los comerciantes del sector de Colombia nos están limitando el trabajo. Con el pasar de las horas, la protesta subió de tono, debido a la confrontación entre transportistas y comerciantes, los primeros queriendo trabajar y los segundos decididos a seguir con el bloqueo de manera indefinida. Una frontera es sagrada, no la puede tapar nadie, porque el comercio de importación y exportación tiene que pasar, es que tiene que pasar. Tanto derecho tiene la comunidad en el Carchi al trabajo, como lo tenemos nosotros al otro lado de la frontera. La policía ecuatoriana permanece en Rumichaca para evitar que las protestas sobrepasen el límite fronterizo, pues su posición es radical. No es que solo los conductores no quieren que pase, no quieren que pase el transporte pesado, es una resistencia que están realizando los comerciantes de allá de Ipiales. ¡Mentirosos! ¡Mentirosos! En Ipiales, las autoridades de Carchi y Nariño fueron abuchadas por los comerciantes durante la Brigada Conjunta de Salud como un compromiso de integración binacional. Pues eso es una muestra de seguir articulando y sobre todo es un compromiso ya de mucho rato poder hacer la vacunación binacional. Los comerciantes ipialeños fueron desplazados por los transportistas que a la fuerza permitieron el paso de las tractomulas en un ambiente tenso que al parecer se mantendrá en la frontera. Los manifestantes dicen que mantendrán esta medida de hecho de forma indefinida, al menos hasta que se abra en un 100% el límite internacional. Con este informe retornamos a Estudios. Continuamos con más información. Como ya lo hemos mencionado, la aplicación de la dosis de refuerzo contra el COVID-19 para las personas mayores de 18 años arrancó hoy como una medida de prevención a la variante Omicron. Para observar cómo avanza este proceso en la capital, nos trasladamos hasta el centro de salud Guamaní, ubicado en el sur de la ciudad, con Daniela Valencia, para que nos dé los detalles. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Pues sí, en respuesta de que la variante Omicron ha sido detectada en más de una veintena de países a nivel mundial, el Ministerio de Salud Pública arrancó este miércoles con la aplicación de la tercera dosis o dosis de refuerzo en las personas mayores de 18 años, un proceso que estaba destinado para enero de 2022. El único requisito que deberán cumplir los ciudadanos es que hayan transcurrido seis meses desde la aplicación de su segunda dosis. Nosotros les hemos preparado un reportaje de lo que ha sido esta jornada de vacunación y también el calendario que ha dispuesto el Ministerio de Salud Pública. Veamos. Es la única herramienta que realmente puede protegernos contra la pandemia, un proceso de vacunación que en el país al momento alcanza al 70,6% de la población objetivo y que desde este 1 de diciembre avanza con la aplicación de la tercera dosis o dosis de refuerzo para los ciudadanos mayores de 18 años. El único requisito es contar con el certificado de vacunación para avalar que han transcurrido seis meses desde la segunda dosis. Aún hay ciudadanos que llegan a estos puntos de vacunación y deben regresar, pues no cumplen con este periodo. Me faltan 30 días. La aplicación de las dosis de refuerzo estaba prevista para enero de 2022. Sin embargo, el riesgo de la variante Omicron en el mundo llevó a adelantar el proceso. Según el cronograma del Ministerio de Salud Pública, este miércoles pueden acercarse a vacunar las personas que recibieron su segunda dosis el 1 de junio, este jueves los del 2 de junio, el viernes los del 3 de junio, el sábado 4 y domingo los vacunados el 5 de junio. La próxima semana serán quienes recibieron la segunda dosis del 6 al 12 de junio. Hay que poner de parte y ser responsables, porque si no hay responsabilidad, este virus se propaga, pero mucho por falta de responsabilidad personal. Para garantizar la protección inmunitaria de la población y con base a evidencia científica, la dosis de refuerzo será de la farmacéutica AstraZeneca. Únicamente las personas con inmunosupresión recibirán una vacuna homóloga, es decir, de la misma farmacéutica con la que completaron su esquema. En Quito, Daniela, Valencia. Y tras el anuncio de las medidas por parte del presidente Lazo para evitar la llegada de la variante Omicron al Ecuador, el COE cantonal de Guayaquil ya tiene nuevas resoluciones. La Mesa Técnica de Salud del municipio de Guayaquil y el COE cantonal resolvieron acoger la solicitud del presidente de la República en cuanto a las medidas que implementará el gobierno ecuatoriano para evitar la propagación del virus. Arrancó diciembre el mes donde en Guayaquil se tienen previstos varios eventos públicos. Ahora estos espectáculos serán analizados previamente y los que no puedan ser postergados, su aforo será reducido. Se va a reducir al 50% o menos inclusive. Hemos analizado un par de eventos municipales grandes especialmente. Estamos analizando también unos eventos que se iba a dar en el Parque Samanes. Esos creo que son realmente los más grandes. Los centros comerciales en el puerto principal se mantienen con el 75% de aforo. Consideramos que debemos aprender un poco de la experiencia que hemos tenido ya. No debe haber las filas que se generaron el año pasado, por ejemplo. Aquí lo importante es recordar a la ciudadanía el uso obligatorio, obligatorio de la mascarilla en todos los ámbitos de la ciudad, especialmente en los sectores públicos. En tanto, los buses de transporte urbano seguirán circulando con el 100% de aforo. El doctor Carlos Farjad del municipio de Guayaquil señala que hay un incremento leve de casos de COVID-19 en la ciudad. Producto del feriado de noviembre, en las UCI tenemos actualmente en Guayaquil alrededor de 45 pacientes hospitalizados en UCI. Y el promedio de fallecidos se mantiene en dos por día, es decir, no ha aumentado. No tenemos casos que se hayan descubierto y que se hayan confirmado con la nueva variante. Sin embargo, tenemos que estar alerta, perfeccionar la vigilancia genómica, porque es un virus tan transmisible que está en los cinco continentes, inclusive en Brasil, en Chile, que en cualquier momento va a entrar a nuestro país. De ahí que es importante continuar vacunándose. Las vacunas están disponibles, solamente falta que el ciudadano se acerque. Si le necesita la segunda dosis, ya es hora. O sea, y ya por disposición de los gobiernos los que necesiten la tercera dosis, o sea, el refuerzo ya pueden acudir. También hay que hacerlo. En este mes de diciembre ya muchos tienen organizadas cenas y reuniones entre amigos y familiares. Las autoridades hacen un llamado a tener cuidado y respetar las medidas de bioseguridad. Que sí les puedo decir es que si van a tener su reunión familiar, lo hagan con personas que son conocidas en habientes abiertos, no en lugares cerrados, y guardando inclusive las normas de protección. Porque yo sé lo que le pasa a los que enteran mi familia en mi casa, pero no sé qué es lo que les pasa o dónde han estado los familiares que me van a venir a visitar. Catalina García, 24 horas. Hasta las cirugías están represadas en algunos hospitales del IES y tampoco se pueden realizar exámenes por el desabastecimiento. En Guayaquil y Cuenca, pacientes con enfermedades catastróficas nuevamente realizaron manifestaciones exigiendo medicinas. Pacientes se toman los hospitales del IES y sin acuerdo previo. El mismo día en el que se concentraron en Guayaquil lo hicieron en Quito y en Cuenca. Quienes deberían ir a los hospitales a encontrar salud van a gritar por la falta de medicina. Para que aposté 30 años de mi vida. El rato que usted descontinúa la medicación es volver a iniciar. Y es que las cosas no cambian, de hecho empeoran para quienes no tienen paciencia, pues tampoco tienen tiempo. Yo tengo cáncer. ¿Y qué le dijeron? Dijeron que vaya a comprar. Flor vino a su consulta, pero también se va sin medicinas. Dice que no hay, no hay, no hay. ¿Usted qué tiene? Yo tengo fibrosis pulmonar, bronquetasis. Y ahora resulta que en el IES no solo no te dan medicinas, también te las quitan, nos dice Daniela. Su hijo tiene hemofilia. Ya le dieron 48 y él solo se quedó con la mitad, con 24 porque tuvimos que ayudar a la emergencia que estaba también en el hospital y devolvimos 24. El propio IES fue a pedirle las medicinas porque necesitaban para otro paciente. Martín lleva cuatro años esperando por su cirugía en el Teodoro Maldonado Carbo. Ahora resulta que no hay grapas. ¿Qué le dicen? Que no hay insumos, no hay. El gerente del hospital los recibió, no dijo cuál es el porcentaje de desabastecimiento. Es que no te puedo referir ahorita el porcentaje porque no lo tengo y voy a falsear la verdad. Entonces yo me comprometo en sacar un porcentaje una vez que ingresen todos los fármacos. El gerente del hospital prefirió no decir cuándo podría reducirse el desabastecimiento, aunque se admitió que en este momento, en este hospital del IES, las cirugías programadas están represadas por falta de insumos. Las que están programadas siguen represadas precisamente por lo que dije, un esterilizador que verdaderamente lo estamos por reparar. En derivaciones, el hospital Teodoro Maldonado Carbo ha gastado 170 millones de dólares, pues siendo un hospital de especialidades, no tienen ni insumos ni medicinas. Que nos den solución, escuchar hablar frases bonitas, claro, a uno lo entusiasma, pero eso no nos va a curar a nosotros. Del hospital del IES en Cuenca los pacientes se fueron sin respuesta, mientras que en Guayaquil se quedaron aquí, en el auditorio del sitio donde deberían recibir salud, recibiendo una charla. Diana Monroy, 24 horas. Estamos de regreso. Saraguro celebró la segunda edición del Festival de la Alforja. La comunidad indígena organizó este encuentro intercultural que principalmente pretende conservar y recuperar las tradiciones de este milenario pueblo. El Parque de las Culturas del Cantón Saraguro en la provincia de Loja fue el escenario del segundo festival de la Alforja, el mismo que es organizado por los habitantes de este cantón y que busca principalmente conservar y recuperar tradiciones de este milenario pueblo indígena. Esta fue realmente una fiesta de la integración cultural de los saragurenses. Encabezados por una banda de pueblo, habitantes de diferentes comunidades de esta zona desfilaron y bailaron por algunas calles céntricas luciendo sus alforjas de diferentes materiales, diseños, tamaños y colores. Para mí tiene historia más allá del tiempo, tiene historia por la razón, por algo importante que llevo dentro de esta alforja. En esta edición se reconoció a las personas que emplean la alforja cotidianamente. Se premió también a la más antigua, la más grande, la más pequeña, la más colorida e incluso a la mejor anécdota del uso de la alforja. También las alforjas más viejas, una de ellas la de Lauro Sarango que era, que databa de 1932. Él la rescató desde sus armarios para venir y mostrarla. La alforja es una prenda indígena considerada como un símbolo de la identidad lojana y que actualmente tiene un elevado componente de sostenibilidad ya que evita el uso de las fundas plásticas. En Loja, con cámaras de Mateo Castillo, María de Alocío Coronel, 24 horas.